Música Todo lo que veíamos ayer cuando les presentabas el final era que toda esa masa de información, todo aquello que nos llega, lo que está produciendo es que vivamos a nivel de una superficialidad. Todo lo que el mundo contemporáneo provoque en nosotros es que vivamos superficialmente. Por lo tanto, lo que está debajo, nuestra interioridad queda abandonada. Abandonamos la interioridad para vivir en la superficialidad. Entonces, ese es un desafío general que toca, obviamente, la necesidad de buscar algo que nos ayude a recuperar nuestra interioridad. ¿Qué es lo que nos ayuda a recuperar la interioridad? Pues, la espiritualidad. En este caso, la espiritualidad cristiana, ¿qué necesitamos? ¿Cómo? Reencontrar. Para no vivir más a nivel de la superficialidad. Ese es el peligro de vida, ese es el punto que llega a ir. Pero además de eso, estamos también amenazados por los riesgos. A ver si entienden esto. Hay una amenaza global para nosotros, creyentes, pero para el mundo en general, porque en este momento, el mundo está amenazado por varios riesgos. Yo les voy a explicar en qué consisten estos riesgos, porque es una amenaza. En primer lugar, el mismo racionalismo optimista de la modernidad, ese racionalismo optimista de la modernidad, que nos decía que todo está bien, que todo va a funcionar, la ideología del progreso, etc. Ese racionalismo optimista de la modernidad nos prometió el progreso. Pero, en el fondo, ese optimismo, ese racionalismo optimista de la modernidad, ha terminado, en definitiva, sumiéndonos en la incertidumbre. No sabemos más. La explotación de los recursos naturales que precisan nuestra tecnología, está convirtiendo nuestra tierra, nuestro planeta, en un lugar mucho más inhóspito. Y está convirtiendo nuestra tierra en un lugar poco habitable para el ser humano. La multiplicación de los desastres climatológicos naturales, es noticia cotidiana, el aumento global de la temperatura, noticia constante, la disminución de la diversidad de las especies, otro elemento constante, encuentran todo esto, un mismo origen en la actividad humana. ¿De dónde viene todo aquello? Pues de la actividad humana, ¿quiénes son los causantes? La ciencia económica, de otra parte. Muchas veces esa ciencia económica tiene una posición muy arrogante, y piensa que lo es todo y lo sabe todo. Esa ciencia económica tan arrogante, y muchas veces, pues, aparece como esotérica, nadie la entiende. Parece ser que dentro de su arrogancia, pues, nadie puede decir nada, porque finalmente es esotérica, es escondida. Entonces, esa ciencia económica ha caído de una manera estrepitosa en una crisis de credibilidad, y a nadie la cree. Nadie cree en esa ciencia económica, porque, claro, tantas veces ha caído. Y en los últimos años, de hecho, hemos comprobado que no era la previsión científica la que dominaba los mercados, sino la lógica de los juegos y el descontrol de ansiosos directivos financieros. El riesgo sobrevolaba las cabezas de todos, sin que nadie lo supiera. Las economías, lo que ha sucedido. Luego, las fronteras, otro riesgo importante, son las fronteras de los Estados. Las fronteras de los Estados han dejado de ser una barrera infranqueable, que no se puede franquear, para las redes internacionales del crimen organizado, del ejército del terror. Ya no hay fronteras para el crimen organizado. Esas organizaciones flexibles extienden sus brazos por el mundo y van sacando, extrayendo enormes beneficios económicos, corrompiendo autoridades, corrompiendo gobiernos, y desplegando una violencia que está degradando la condición humana. Y no estamos libres de ellos y constituyen en ellos una amenaza global que, poco a poco, pues, aparece como una alarma eminente. Una alarma eminente, eminente, eminente. ¿Está bien? Entonces, todo esto son algunos de los riesgos reales, de los riesgos que podemos sentir y vivir y que son incontrolables a veces. A todo eso estamos expuestos como conjunto de la sociedad global o mundial y aparecerán muchos más riesgos. Hasta el punto que muchos sociólogos bastante conocidos han dicho que habitamos en una sociedad de riesgo. Habitamos en una sociedad de riesgo. En general, pero especialmente en países como México. ¿Para lo está claro? Es especial aquí. Es una sociedad de riesgo. Como otros puntos del planeta. Pero en general es una sociedad de riesgo nuestro mundo. Y todos esos riesgos, pues, vienen o se origina o deriva de la propia de la propia acción humana, de nuestra acción. Y en la actual configuración del mundo no sabemos a quién puede atribuirse la responsabilidad de todos. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le echamos la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a encontrar chivos expiatorios. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, ahí surge como consecuencia de esa unión, esa concatenación de causas en las que participa una multiplicidad de personas y de instituciones. Y tal vez incluso en esa cadena de causas nosotros también estamos implicados. Nosotros mismos. No podemos decir eso es responsabilidad de los otros. Y a veces no nos damos cuenta de que también nosotros estamos implicados en aquello. De la misma manera, cada día somos más conscientes de que nuestros gobiernos son incapaces por sí mismos de dar una solución a esas problemáticas y a otras muchas que pueden aparecer. eso lo constatamos. Nuestros gobiernos en general aparecen como siendo incapaces para dar una solución. Y solo una verdadera, vean, como esperanza para no terminar con tono trágico, solo una verdadera comunidad internacional donde haya una circularidad entre las naciones, una verdadera comunidad internacional de naciones, tal vez podría caminar un poco hacia adelante, hacer algo en ese sentido de encontrar una solución. pero, claro, una comunidad internacional de naciones es un poco música celestial, es un sueño un poco complicado, estamos lejos de alcanzar. Y nosotros, o en general, nuestros vecinos, aquellos que pues ciudadanos corrientes, en realidad piden cada día protección y no reciben lo que desean. Pedimos protección, él les pide protección, los ciudadanos más ordinarios, pero no reciben lo que desean, lo que desean. Ese es un riesgo, es una sociedad de riesgo que estamos viviendo. Y todo eso tiene consecuencias. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Se van a dar cuenta enseguida. De una parte todo aquello, una sociedad de riesgos. Pero al mismo tiempo, hay otro elemento fundamental. Estamos, por todo eso, estamos como desencantados y muchas veces despreocupados. En todas esas condiciones y desde la perspectiva que de sabernos beneficiarios de esa situación, podemos permitirnos pues el lujo de adoptar una actitud muchas veces descreída o una actitud desencantada. Yo no sirve de nada. Ya me he desolucionado de todo. Ya no hay futuro. Esa es la actitud muy común. Una actitud descreída. No, yo no creo que sea posible encontrar una solución. Estamos al borde del precipicio, así que ¿para qué más? O totalmente aquella actitud desencantada. No es posible. Al final, yo guardaré lo que tengo que hacer y está. Lo demás ya no tiene solución. Estamos perdidos. Ahí, esa actitud nos damos el lujo de tener aquellas actitudes. Entonces, una postura que desconfía de las instituciones y se despreocupa de lo público está a la orden del día. Es una actitud exigente con los propios derechos y escasamente inclinada a asumir responsabilidades. Bien, generalmente. Entonces, en el fondo, nosotros nos distraemos así con muchas ofertas que aparecen por ahí, ofertas de diversión y nos perdemos en el curso de artículos de moda que siempre van a aparecer. Nos distraemos con viajes, con aventuras, con venturas, con deporte, con música, con juegos, con videos, una enorme cantidad de deportes y eso pues nos hace que nos olvide nos olvidemos nos olvidemos simplemente de la complejidad de un mundo que nos da miedo. Estamos muchas veces como anestesiados por todos esos estímulos y habitamos una realidad recreada que incita a la huida de las amenazas ciudadanas, de las que están de las que están cerquita de nosotros hasta aquellas que están más lejos, aquellas que son más generales, más globales. y de esa manera nosotros entramos en una especie de estado despreocupado, un estado despreocupado, un estado pues a veces medio jocoso porque nos reímos de todo, nos despreocupamos de todo, pero reclamamos muchas veces nuestros derechos, pero somos muy muy perezosos con nuestros deberes y muchas veces estamos centrados en nuestra propia realización, yo quiero realizarlo y buscamos un disfrute personal simplemente que constituye una característica pues bastante común de nuestros días, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, estamos como lo que decíamos ayer en una dinámica de autocentramiento, sin embargo eso está a un nivel porque si estuviéramos mal, si el zapato nos apretara, si estuviéramos en una situación mala no sucedería lo mismo porque la privación la privación social llevaría una mayor implicación en los problemas, podría movilizarnos socialmente reivindicando pues aquello que es urgente, aquello que necesitamos para vivir en un mundo pues claramente desigual y por ese motivo es un mundo profundamente injusto en el que vivimos y por todo bueno no nos resulta extraño que se hable del declive es una expresión que se usa del declive del declive de la ciudadanía hay un declive de la ciudadanía de nuestra condición de ciudadanos y en este complejo mundo actual las amenazas generales globales están conduciéndonos a una especie de repliegue sobre las identidades de pertenencia primarias todo el mundo quiere repliegarse para afirmar su identidad son los repliegues identitarios nos envolvemos en nuestra identidad católicos carismáticos son repliegues identitarios son repliegues identitarios de pertenencia primaria ya sean pertenencias culturales o nacionales o religiosas y en nuestros ámbitos en nuestros lugares de manera diferente según el lugar adquiere más bien la forma de una vuelta de un regreso a lo más cercano la familia los amigos es un repliegue muchas veces distraído y que busca simplemente caer en un lugar suave en un colchón suavito que estemos bien aunque toda esa postura claro no es de todas las personas porque pero se trata de una actitud ampliamente ampliamente vivida y asumida por muchos pero en honor a la verdad hay que decir que aquello aquello que es bastante generado convive convive coexiste con personas con hombres y mujeres totalmente nobles abiertos solidarios entregados que constituyen como la razón de la esperanza de muchas sociedades decimos ok eso es generado pero al mismo tiempo somos capaces de detectar esas personas nobles que son motivo de esperanza al mismo tiempo en resumen el hecho es que nuestro mundo actual con sus innumerables estímulos continuos y cada vez mayor una mayor conciencia de sus riesgos en general favorece una forma de vivir superficial y una forma de vivir que se acomoda continuamente que siempre cae bien parado esa es la manera de vivir ahora se acomoda fácilmente y vive superficialmente por lo tanto ¿qué es lo necesario? ¿qué nos exige ese desafío esos desafíos esas amenazas esos riesgos contemporáneos? ¿qué es lo que nos exige? ¿cómo podemos enfrentar? ahí está la pregunta por lo tanto hay una urgencia de quebrar esa superficie tan delgada sobre la cual estamos acostumbrándonos a vivir para poder penetrar a nuestro interior para que de ese interior brote una posibilidad de respuesta auténtica limpia y solidaria en el fondo se trata que del propio corazón humano surja aquella bondad y aquella generosidad que de hecho nos habita como nos dice Mateo 7 19 es del corazón del hombre que brota aquel y eso es una fuente de liberación para ese mundo que está atado de manos es una fuente de liberación bueno con ese panorama es evidente que nosotros tenemos que preguntarnos como quebrar esa superficialidad como quebramos aquella superficialidad de modo que podamos penetrar a lo más profundo a lo más hondo de nosotros mismos para que de ahí del corazón de nuestra interioridad pueda brotar algo diferente a eso vamos a eso es lo que nosotros estamos intentando llegar en el fondo se trata que espiritualidad necesitamos para quebrar aquella superficialidad y que sea fuente de liberación para un mundo atado hacia que dirección en que sentido podemos ir ahí habíamos tenido algunas pistas y hemos coincidido yo creo todos me parece que por lo menos la mayoría estaba de acuerdo con lo que se decía necesitamos volver a las fuentes volver regresar reencontrar aquello que nos da vida y que es fuente de nuestra espiritualidad ¿dónde vamos a volver? ¿hacia dónde vamos a regresar? ya tenemos cosas claves y nosotros en nuestra tradición cristiana nuestra tradición cristiana espiritual que es riquísima que encontraremos muchísimas orientaciones que nos ayuden a poder quebrar esa superficialidad porque desde nuestra perspectiva cristiana encontraremos esas herramientas que nos van a ayudar a quebrar aquel hielo aquella superficie sobre la cual estamos patinando ¿cuándo? y ahí hay algo muy claro durante estos días continuaremos entonces procurando buscar aquellas orientaciones que nos ayuden a combatir todas esas amenazas esos riesgos esos desafíos que hemos ido poco a poco identificando por eso ahora yo quisiera presentarles un escrito de un autor que sin duda ustedes han escuchado hablar muchas veces Antonio Pagola ¿sí? este texto yo lo voy a poner en en la nube con la ayuda de Adriana esta tarde para que ustedes lo tengan yo iré comentando este texto poco a poco durante la mañana en esa búsqueda para quebrar esa superficialidad que vivimos y poder volver a la interioridad a partir del texto que voy a comentar de Pagola voy a leer algunos párrafos y comentarios leyendo hay algo claro delante de esa situación complicada que estamos viviendo y que a veces no nos damos cuenta necesitamos urgentemente urgentemente y en eso coinciden los últimos escritos del Papa Francisco obviamente van a salir no hay nada más urgente en nuestra iglesia que volver a Jesús esa es una expresión de palabra volver a Jesús para en él centrar con más verdad y fidelidad nuestra espiritualidad en su persona y en su proyecto del reino de Dios lo que decíamos hoy ¿se acuerdan? cuando comentaba el artículo de José María Castillo o los dos artículos que comentaba ayer que los tienen ya en la nube se trata de eso se trata de eso y en estos tiempos difíciles en los que estamos inmersos en los que estamos inmersos que se produce ese cambio sociocultural que es único antes no habito eso todo aquello que les he descrito hace poquito pues es algo nuevo hace 50 años no habito hay un cambio realmente enorme que es una novedad para nuestra historia y en ese momento en este momento actual pues nuestra iglesia nuestra comunidad eclesial necesita nosotros como como cristianos y específicamente como como misioneros general la iglesia sentimos que necesita entonces una conversión la iglesia necesita una conversión se podría hablar se podría hablar de una reforma como les decía ayer pero lo que necesita la iglesia es una conversión pero entiendan bien una conversión adónde esa es la pregunta que la iglesia necesita convertirse pero no en el sentido de simplemente cambiar algunas cositas sino una conversión de sentido necesita la iglesia una conversión ¿a qué? una conversión al espíritu que animó la vida entera de Jesús una conversión al espíritu que animó la vida entera de Jesús y la vida de Jesús para nosotros es fuente y camino de una espiritualidad que nos puede ayudar en este momento y siempre ¿por qué? porque la vida de Jesús nos muestra una espiritualidad que es creativa que es liberadora que es generadora de esperanza y por eso necesitamos convertirnos al espíritu que animó la vida entera de Jesús a eso tenemos que ir traduciendo para lo que nos interesa esta semana la iglesia misionera necesita una conversión ¿a dónde? al espíritu que animó Jesús a eso lo que necesita bueno en concreto en este tiempo complicado lo que hemos visto que es hay muchísimas hombres en medio de esa de esa enorme constelación de movimientos de maneras de creer espiritualidades que circulan de todo tipo hay muchas espiritualidades por ahí de todo tipo new age propuestas un poco esotéricas podríamos preguntarnos si es posible fijarnos llegar a ver si por algún rinconcito el sol está comenzando a nacer si hay un nuevo amanecer ¿cuál va a ser el futuro? si conseguimos darnos cuenta de esos elementos que van apareciendo yo creo que se aparece delante de nosotros algo esperanzador pero muchas veces nos hemos olvidado que necesitamos lo que decíamos antes quebrar aquel nivel de la superficialidad para poder encontrar una profundidad verdadera una profundidad espiritual y el problema de nuestras comunidades el problema de nuestras casas el problema en que vivimos muchas veces en la iglesia en la iglesia católica constatamos y eso yo lo digo autoimplicándome no lo digo diciendo solo los otros sino yo creo que vivimos una mediocridad espiritual todos unos más otros menos con más conciencia con menos conciencia pero vivimos de hecho una mediocridad espiritual asustadora eso ya lo decía el teólogo Karl Rahner muchas veces si no tenemos una clara espiritualidad que nos haga vivir y pues se nos acaba la vida pero acontece que muchas veces somos guiados por una pereza una pereza espiritual y una pereza eclesial hay una pereza eclesial no creemos hacer muchas cosas el mismo teólogo Karl Rahner hablaba de la pildricia espiritual pildricia es latín que quiere decir pereza la pereza eclesial muchas veces en iglesia tenemos esa vida somos muy perezosos no queremos hacer más nada no queremos cambiar no queremos mover las cosas y necesitamos entonces para superar esa mediocridad espiritual o esa superficialidad en la que estamos amenazados de vivir continuamente necesitamos pues una iglesia que vuelva a darnos ese vigor espiritual que necesitamos tanto que necesitamos tanto eso ya lo había comenzado a dar todo aquel gran cambio que hubo en la iglesia con el famoso ayornamento la renovación eclesial con el concilio vaticano segundo y que imprimió muchísima vitalidad a la iglesia en general y concretamente en latinoamérica aquello nos ayudó a retomar un vigor espiritual porque esa fue la primera contribución del vaticano segundo de devolvernos ese vigor que hemos perdido una no de esperanza etcétera y de hecho la iglesia después del vaticano segundo sufre una verdadera transformación espiritual pero poco a poco vean 50 años después que ha pasado claro estamos a 50 años después del vaticano segundo y constatamos que tenemos un problema todavía mayor de aquel que había antes del vaticano segundo entonces necesitamos nuevamente cómo volver aquello que el vaticano segundo nos inspiró aquello que muchos constatan claramente que el vaticano segundo en muchos momentos se va olvidando o no se va aplicando o no termina de realizarse totalmente en nuestras comunidades espirituales en estos momentos complicados pero que lo aceptamos como un desafío que nos puede ayudar a vivir hacemos de esta ocasión no ocasión de lamentaciones que mal que estamos que mal que vivimos que dificultades etcétera no la perspectiva sería hacer de este momento una oportunidad para el Evangelio ¿se dan cuenta de la expresión? una oportunidad para el Evangelio ¿hasta dónde vamos a ir entonces? la orientación básica que tenemos es que necesitamos volver volver pero de una manera apasionada aquella persona que es la razón de nuestra vida necesitamos volver a Jesús que puede ser la fuente y el camino unido de una espiritualidad una espiritualidad que devuelva la esperanza a nuestra vida una espiritualidad misionera una espiritualidad misionera creativa una espiritualidad que genere la esperanza continuamente por lo tanto necesitamos regresar a Jesús y encontrar en Él ese estilo concreto de vivir que se alimenta de su espíritu y que conduce a los que lo siguen a sus discípulos a vivir entregados al servicio de una vida más digna y más abierta a la esperanza en el misterio de Dios que es nuestro Padre entonces es todo un programa y aquí en el artículo que tengo entre manos de Paola hay un primer elemento que enseña y dice la espiritualidad tiene que estar enraizada en la pasión profética lo primero que debemos ver es que la espiritualidad de Jesús dice Paola se enraíce en la experiencia bien conocida de los profetas de Israel Jesús no es un sacerdote del templo ni un maestro de la ley dedicado a defender el marco legal los campesinos de Galilea ven en sus gestos y palabras la actuación de un hombre impulsado por el espíritu profético un gran profeta ha surgido entre nosotros es el texto del Evangelio entonces ahí aparece la figura de Jesús en esa dimensión profética aparece dentro de ese movimiento del profetismo como los profetas de Israel y Jesús no aparece no aparece en los evangelios como haciendo parte de la estructura política y religiosa no ha sido autoridad no ha sido no ha recibido las órdenes sagradas no ha sido ungido por nadie su vida está como marcada por el espíritu de Dios empeñado en guiar a su pueblo por los caminos de la justicia aquello que ayer recordábamos lo de Nazaret el espíritu del Señor está sobre mí lo de Isaías entonces los tres rasgos que caracterizan la espiritualidad profética son los siguientes en un pacto ¿cuáles son los rasgos de una espiritualidad profética? en primer lugar la presencia alternativa eso es importante ¿qué quiere decir presencia alternativa? ¿entienden? lo de presencia alternativa estar en un lugar de una manera diferente necesitamos tener una presencia diferente alternativa a la que estamos acostumbrados que era el caso de los profetas es una presencia alternativa no es ni sacerdote no es ni autoridad religiosa no es ni administrador del templo sino hay una presencia diferente alternativa el segundo rasgo es la indignación profética ¿cuáles son los en toda la tradición profética la indignación profética y el tercer rasgo sería la apertura de esperanza porque los profetas no solamente se quedan siendo profetas de calamidades sino habría que profetizar en la dinámica de la esperanza la tercera es la apertura de esperanza presencia alternativa indignación profética y apertura de esperanza ustedes van a tener el texto completo yo estoy solamente subrayando algunos elementos que me parecen importantes ustedes tendrán el texto completo ¿qué es indignación profética? eso hay que recordar simplemente toda la tradición profética del antiguo testamento entonces ¿qué significa? la indignación profética la indignación es la primera reacción de quien vive desde el espíritu de Dios ante los abusos y injusticias que afectan a los inocentes unos indignan de eso esa indignación pues es como necesaria para que no se apague la confianza en la vida ni la esperanza en Dios y movidos por el espíritu de Jesús por ese espíritu profético de Jesús Jesús por ejemplo en concreto levanta su voz y dice los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder no ha de ser así entre ustedes Mateo 20 25 y 26 no ha de ser así entre ustedes o sea es la indignación profética de Jesús si la iglesia como decíamos se convierte al espíritu de Jesús que sería a donde se convierte la iglesia en dirección del espíritu de Jesús hacia el espíritu de Jesús si entra en ese movimiento entonces tendría nuestras comunidades nosotros ser afectados por esa indignación profética tendríamos que ser afectados por esa dinámica de la esperanza de los profetas y ser afectados por todo aquello que es la realidad amenazante esa indignación profética esa presencia alternativa necesitamos tener presencias alternativas en medio de una sociedad injusta donde lo vemos cada día ¿cómo podemos ser presencia alternativa? ¿de qué manera? podemos ser presencia alternativa eso es importante porque no podemos simplemente acomodarnos en las circunstancias cuando los intereses religiosos no coinciden con los de la justicia de Dios o cuando la crítica no puede ser practicada desde el templo porque ha desaparecido la pasión por el Dios de los pobres o cuando se ha sustituido por el Dios del orden y del culto entonces la presencia de la iglesia de las comunidades de nosotros cristianos pues da la impresión de que se ha hecho una presencia común ordinario ya no es una presencia alternativa ya no dice nada ya no comunica nada ya no contagia nada no transmite nada entonces vean ahí vemos y ahí como pensamos nuestro ser misionero ahí sacamos una conclusión espiritual una consecuencia espiritual y si vemos la presencia la presencia de Jesús la presencia alternativa de Jesús es una presencia en medio de una cultura dominante en medio de esa sociedad judía de los años 30 y la vida entera de Jesús es como un grito que va guiado por el Espíritu de Dios las cosas no son como las como las como las quiere el Padre las cosas no son como las quiere Dios bueno hay muchos movimientos o vías sociales que son como como una inspiración para nosotros desde las comunidades especiales pensar en el mundo cual es aquel movimiento los alter mundialistas que dice otro mundo es posible yo creo que aquello es algo algo interesante que nos puede decir bueno Dios está buscando ser una presencia alternativa en la sociedad otro otro mundo es posible nosotros podríamos hablar otra iglesia es posible si hay una conversión al Espíritu de Jesús yo creo que va perfectamente en la línea de lo que hoy estamos viviendo estamos en un momento clave único que debemos aprovechar que el Señor le dé larga vida al Papa Dios hay que aprovechar ese momento estamos en un momento único no sabemos lo que el futuro nos puede deparar por eso hay que aprovechar este momento para para mover y cambiar no se trata de tanto de no me preocupa tanto las cuestiones de las organizaciones sino lo que estamos haciendo aquí ahora es cambiar los corazones necesitamos una espiritualidad misionera que sea capaz de revertir muchas situaciones a eso vamos entonces simplemente concluir esta parte recordando esto y el último punto la apertura a la esperanza que no podemos quedarnos simplemente en la actitud profética es decir ser profeta de cada un lado solamente sino que podemos ser capaces de encontrar signos positivos signos capaces de generar esperanza lo que decíamos en medio de esa sociedad complicada encontramos espíritus nobles que nos hacen creer que el sol puede salir mañana porque de lo contrario la desesperanza no es cristiana la desesperanza es pecado no podemos dejar de creer en que puede ser diferente que la desesperanza no podemos Gracias. 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 Gracias.